¿Cómo producen aquí el café? Bueno, el café primero se siembra la semilla. ¿Qué variedades de café tienen? Bueno, actualmente tenemos tres variedades de café. Aquí están los tres estados del café. ¿Y cómo se hacen? Hola aventureros, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la hacienda Garicidial para hacerle una entrevista a Argenix, una de nuestras guías que estuvo aquí con nosotros. Hola Argenix, ¿cómo están? Muy bien, chévere. Bienvenido. ¿Ustedes cuándo empezaron a hacer café? Bueno, esta hacienda tiene más de 44 años de café, produciendo café desde que la compraron mis padres, siendo novios y desde ahí hasta la actual fecha producimos café. Bueno Argenix, ¿cómo producen aquí el café? Bueno, el café primero se siembra la semilla, la planta comienza a ser productiva a partir de los tres años y después de ahí es que comienza a generarse lo que es el fruto del café. Aquí tenemos unos frutos del café de esta cosecha. El café se produce o da su cosecha una vez al año y bueno, sufre varios procesos. Aquí en la hacienda actualmente lo que hacemos es que se recolecta el café, se pone a secar, después que se seca, se lleva a un proceso de trillado, después se tuesta y por último se muele ya que es el producto final para poder consumir el café ya costado y molido. Hay varios procesos pero aquí se hace de esa manera. Esto es el café molido. ¿Ustedes no han comprado el café? Bueno, así es el café. Molido. Argenix, ¿qué variedades de café tienen? Bueno, actualmente tenemos tres variedades de café, que es INEA 01, Monteclaro y Catoía Amarillo. Ah, interesante. ¿Son extranjeras o son de aquí nacionales de Venezuela? Esas variedades son de aquí de Venezuela ya que las semillas las obtuve aquí mismo en Venezuela de organismos como el INEA Táchira que fueron los que aportaron estas semillas para estos nuevos cultivos. Argenix, ¿en qué categoría está el café venezolano de todo el mundo? Bueno, actualmente el café está retomando posiciones en el mundo ya que se ha dedicado últimamente a restablecer nuevos cultivos, a procesarlos de una manera más eficiente para obtener nuevamente productos buenos del café ya que hace muchos años el café era uno de los productos de exportación de Venezuela y la intención es que nuevamente podamos otra vez tener cafés de calidad. Y bueno, Argenix, ¿cómo hace que esto se convienta en esto? Bueno, hay muchas maneras de preparar el café, aquí lo hacemos a través de lo que se llama la manga que es que uno calienta agua, se la coloca al café y después de eso tienes el producto final, tú tienes el café. Hay otros métodos como el B60, el Maquina Espreso, diferentes tipos de métodos de extracción del café pero aquí se hace, es el más tradicional, aquí menciono que es con la manga. Aquí están los tres estados del café. ¿Y cómo se hace? Bueno, esta es la semilla del café sin natural que se descosecha de la planta. Se le puede realizar un proceso que es el despulpado, que es quitarle la concha, la principal concha que es esta y a la final se desecha o puede ser reutilizado para abono. Después que el café quede así ya despulpado, se hace a través de máquinas para despulpar, el café se debe secar. Después que el café se seca, está completamente seco, se le hace otro proceso que es el trillado, que se le quita esta cascarita que trae y el café queda ya trillado. Al quedar el café trillado, que se le llama café oro, él se pasa a tostar en una tostadora, hay de diferentes dimensiones para diferentes cargas y después que se tuesta, el café se muele y ya queda el café listo. ¿El café? El café se muele con un molino, hay diferentes tipos de molinos, diferentes capacidades y bueno, el café se muele para ya después empaquetarlo y consumirlo. A ver, Génis, ¿esto es café exterior? Claro, porque el café es un fruto, tú lo puedes consumir, lo puedes morder y él va a tener un cierto dulce porque es una fruta, pues no hace daño. Claro, lo ideal es consumirlo ya preparado, pero sí se puede probar y tiene un dulce dependiendo de las variedades, va a tener un poquito más, un poquito menos. Gracias, Génis. Esto fue interesante y educativo para hacer el café. ¿Le gustó también? Pues déjenme sus dudas en los comentarios. Bueno, los invito a que vayan aquí a la cena de Carrechillal y también fue muy interesante. ¿Y estos sombreros? ¿Qué nos hacen y dónde podemos seguir? Bueno, estos sombreros los hacen unas damas de aquí del estado de Aracul, que ellas se llaman yaraqueñas, son unas señoras, unas mujeres que trabajan con este tipo de palmas y hacen diferentes tipos de sombreros y otro tipo de utensilios hechos de palmas. Ellas las pueden personalizar, los dibujan. Aquí en este tenemos el logo de la hacienda, en este tenemos un ave que es el conoto, que es de aquí de la zona. Aquí tenemos otro con flores, porque las flores son importantes para nosotros y para para darle alimento a los colibríes y otras y otras especies de aves y insectos que están aquí en la zona. Gracias, Seri, fue muy interesante. ¡Aventuneros! Y llegamos al final de nuestro video. Y este video está patrocinado por Interplanetumun Textil Sublime IRF Evolution. Y no se les olvide suscribirse, darle like y activar la campanita para que pueda cumplir mis metas. Chao, nos vemos en el próximo capítulo.